¿Qué sensaciones tienes después de las carreras que has disfrutado en el circuito de Sevilla? Pues ahora mismo la verdad es que llegamos en un buen momento de forma, tanto yo como en mi grupo de entrenamiento. Y bueno, yo desde pequeño estoy deseando que llegue el 1 de mayo para correr aquí en Marsena. Y este año puede ser el año que mejor llegue de forma. Y nada, a ver cómo va a haber domingo, si es un buen día. Si la gente se anima también aquí en Marsena a salir, a animar, que siempre ayuda. Y nada, a ver si hace un buen día y tenemos una buena competición aquí en Marsena. También estás entrenando con Antonio Burgo, ¿no? Que es un atleta que... Antonio Burgo para mí es un referente, para mí me está ayudando muchísimo. Ahora tengo la suerte de poder entrenar con él también en San Pablo. Y la verdad es que estoy muy agradecido con él, porque para mí de verdad que desde pequeño lo he visto ganar carrera, la forma de correr que tiene y lo cercano que es con nosotros. Él nos manda los entrenamientos, nos aconseja, nos ayuda muchísimo. Y es un gusto entrenar con él. ¿Cómo es el circuito de Marsena? ¿Cómo es esa carrera de 9 kilómetros? ¿Es explosiva o da tiempo también? ¿Has recuperado un poquito? ¿Cómo la planteas? Pues este año creo que ha cambiado un poco el circuito y yo creo que va a ser un circuito rápido. Es verdad que tiene parte adoquinada, parte un poco de cuesta, pero en principio el otro día lo corrí aquí con Jero. Y es un circuito rápido. Yo creo que se puede correr a buenos ritmos y si el tío ya lo respeta van a salir buenas marcas. Bien, muchas gracias, Pablo. Sí. Después de una larga espera y de una pandemia que nos ha tenido sin carreras y sin pruebas, que es lo que a nosotros nos gusta, pues la verdad que esperamos que haya un gran ambiente entre participación y animación, que es lo que a los atletas nos gusta, que la gente se eche a la calle. Un recorrido con dos vueltas que ya se ha dado alguna vez, pero nuevo por el tema de obras y demás y que va a ser otro aliciente por la novedad y por la incertidumbre que le deja a los atletas, ¿no? La verdad que sí, es un circuito urbano que coge calles céntricas y calles del caos antiguo, que como sabemos son calles que no te esperan con mucho recorte y adoquines y la verdad que es un circuito muy bonito. Al que viene de fuera le gusta. ¿Qué le dices al público para que apoye esta carrera que está tradicional ya de Marcena? Hombre, lo que he dicho es que hace falta animación y que la gente se apunte, que hay mucha gente en el pueblo entrenando y que para que el atleta se sienta motivado necesitamos gente en la calle. Muchas gracias, Mariano.